El Vendedor No lo hago esto Muchachos, vamos Vamos a vender Acá tenemos el living, el piso flotante es importado No se aspilla Cámaras inteligentes y personal de seguridad las 24 horas ¡Pero vos estás loco! ¿No te das cuenta que esta es mi herramienta de trabajo? ¡Pa! ¡Pa! ¡Eh, garca! ¿Vos están en la llave del ascensor? ¡Anda a trabajar, pelotudo! ¡Eh, y es que no te olvido, no estás cagando en tu casa! ¡Rucio! ¡Uno! ¡Oso! Diana Oiga, señor, vio a mi mujer y a mi hija ¡No! 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 ¡No!